Seguimos y ahora dentro del espacio apuntando a una vida saludable, no podemos pasar, pensando sobre todo en el fin de semana, los platos y la comida es un punto importante en una vida saludable y sobre todo en el área de la nutrición. Por eso hoy nos visita Evelyn Gómez Martínez que nos trae, como todas las semanas, distintos aspectos de cómo cuidarnos en nuestra alimentación. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenos días Juan, muy bien, ¿cómo estás? Particularmente hoy vamos a encarar una mirada muy particular, generalmente pasamos por alto, pero está bien esto que hoy traes, pensado en los adultos mayores, ¿no? Sí, es así, primero que nada el 1 de octubre era el día de adulto mayor, ¿sí? Y hoy 3, déjame de saludar, es el día del odontólogo. ¿Conocés a algún odontólogo? Saludo a mi papá, saludo a mi hermana y a mi hermano. Así que saludamos a todos los odontólogos y también a los futuros odontólogos que están formando. Y como volviendo al tema, el 1 de octubre era el día del adulto mayor, entonces es importante, si bien hay un día para ellos, es por algo, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la alimentación del adulto mayor, porque si bien hay muchas personas que dicen ya es grande, no tiene ganas de comer, pero uno nos explica el por qué cambian ciertos hábitos ellos, ¿sí? Entonces también es entenderlo. Por eso es importante el día de ellos, ¿sí? En saber entenderlos al adulto mayor, que ya pasó mucho tiempo de su vida, muchas etapas y demás. Bueno, recién decís, ¿no? Por ahí hay algunas conductas o situaciones, porque ya adultos mayores ya ponen cuidado en otros aspectos de la salud, puede ser presión alta, puede ser otras enfermedades, otras situaciones que van enfrentándonos en ese momento de la vida. Y eso puede condicionar y de hecho hay que prestar atención en cómo se relaciona la nutrición y las enfermedades, ¿no? Claro, a lo largo del tiempo el adulto mayor, digamos, cuando va entrando en esa etapa, hay muchas personas que tienen, llegan a tener ciertas patologías, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta esas patologías concomitantes, digamos, para tener en cuenta la alimentación y cómo saber tratarlo. Hay muchas complicaciones que tiene el adulto mayor en sí, como por ejemplo, que hay muchos que no pueden caminar bien, no tienen alguna dificultad. También hay muchos aspectos como que todos los hijos se les fueron, se hicieron independientes, se encuentran solos. Por ahí hay una pérdida de algún familiar, de la pareja y todo esto conlleva... Las ausencias también. Sí, las ausencias y esto lleva a que ellos empiecen a disminuir la alimentación. La alimentación debe ser variada, quiere decir que tiene que tener la mayor cantidad de grupos de alimentos que tengan que ser de calidad, es decir, que tenga grupos de los lácteos, grupos de las carnes, el grupo de los hidratos de carbono o cereales, los aceites que están buenos y por supuesto las verduras, las frutas y verduras. Adecuar la consistencia del alimento, si bien por ahí en muchos aspectos... ¿Cómo es eso de la consistencia? Muchos adultos mayores no tienen todas las piezas dentarias, ¿sí? Entonces tenemos que adecuar, ya sea, por ejemplo, hacerlo semisólido, semilíquido, líquido, cosa de que el adulto mayor pueda llegar a consumirlo. Entonces adecuar la consistencia. Y va a venir de la mano de una mejor después cuando hacemos el proceso, ¿no? La digestión. La digestión. Sí. Que le llame la atención al adulto mayor, ya sea el sabor y el aroma, principalmente el aroma, para que les atraiga a ellos y les dé ese famoso apetito. Entonces se le tiene que realzar el sabor, ya sea con especias o con especias aromáticas, orégano, perejil, romero, albahaca, lo que le guste al adulto mayor, pero resaltar esos sabores así a ellos o se sienten atraídos por ese alimento en especial y sentir el aroma. Todo eso ayuda a que se produzca, digamos, el apetito de ellos, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta el color, ¿sí? Lograr que realicen las cuatro comidas principales. Hay muchos de los adultos mayores, los abuelitos, que hacen tres comidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante incentivarlos a que realicen las cuatro comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Si bien hay muchos adultos mayores que no realizan la merienda o juntan merienda y cena como una merienda, digamos, ¿sí? O sea, hacen un mate, mate cocido y consumen con galletitas. O la merienda la retrasan mucho y ya después no quieren comer más nada. Entonces esa es mi cena, ¿sí? Bueno, en esos casos, sí, obviamente, es recomendable que hagan una comida, pero si está muy difícil la situación, lo que pueden hacer es ayudarlo con lácteos, que las galletitas, por ejemplo, o con los panificados, sean con queso o con mermelada, con azúcares o que realicen miscochuelos y demás, ciertas opciones. Es muy importante el consumo de las frutas y verduras, ya sea porque aporta las vitaminas y minerales que ellos necesitan, pero también en esta etapa de la vida ellos son constipados. Entonces la fibra que tienen las frutas y las verduras le va a ayudar al tránsito intestinal. Entonces por eso es muy importante, como también en esta etapa hay muchos que tienen triglicéridos altos, de colesterol elevado, entonces la fibra de la fruta y la verdura también le va a ayudar a nivelar este triglicérido en sangre y demás, ¿sí? Entonces es muy importante el consumo de frutas, ya sea cruda, cocida al vapor, al horno, como a ellos les guste. Deben consumir grasas buenas. Las grasas buenas siempre hacemos referencia a los aceites, a los aceites, ya sea aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de canola, siempre al estado natural. ¿Eso con verduras así no fritura? No fritura, no pasado por calor, ¿sí? Pasado por calor ya no es grasas buenas, ya es grasas malas, ¿sí? Entonces que se le agregue una cucharada sopera, por ejemplo, a las verduras, a los purés, también a las pastas cuando se termina la cocción. Entonces de esa manera pueden consumir grasas buenas, ¿sí? Los aceites o también con frutos secos y semillas si es que no tienen alguna enfermedad en el intestino, ¿sí? Porque hay que ver también las enfermedades conguitantes que lleva el adulto. Los adultos mayores pueden padecer de intolerancia a la lactosa, constipación y deshidratación. Para la constipación, ya habíamos hablado, ¿sí? Para el tema de la intolerancia a la lactosa se debe consumir yogur o reemplazar la leche entera, vamos a decir, por leche deslactosa o sin lactosa, ¿sí? Entonces de esta manera va a poder el adulto mayor aportar el calcio que necesita. Cuando hablamos de eso, de las leches, ahí, porque lo que dijiste es un aspecto, generalmente dicen no, leche no, entonces leche descremada no es lo mismo que deslactosa. No es lo mismo que deslactosa. La leche ya sea entera, descremada, simplemente así tiene lactosa. Tiene lactosa. Y si vemos el rótulo que es color anaranjado es sin lactosa, que eso quiere decir que no tiene el azúcar natural de la leche, que es la lactosa, ¿sí? Entonces eso le va a ayudar a la digestión, en el intestino sería, del adulto mayor o de la gente en sí que tiene intolerancia a la lactosa. Y la hidratación. Es muy especial la hidratación en el adulto mayor porque ellos ya pierden la sensación de sed y también tengamos en cuenta que son muy fáciles deshidratarse. Entonces es muy aconsejable que estén constantemente tomando los ocho vasos diarios o que tengan siempre una botellita cerca. Cuando eso, la hidratación sobre todo en estos que tenemos aspectos tan variables en la temperatura y por momentos llega de esas sensaciones térmicas como la que tuvimos el otro día, que pasamos los 40 grados, no hay que dejar pasar este tema de la hidratación, ¿no? Porque puede desequilibrar todo adentro. Bueno, hay ya esas bolas especialistas, pero hay que tener presente eso, ¿no? Sí, porque el agua es importante no solamente, uno dice la hidratación, pero también ayuda mucho a los procesos biológicos dentro del organismo. Es muy importante el agua. Si bien uno dice ocho vasos diarios, cuando hace mucho calor, cuando se eleva la temperatura, debe consumir más de ocho vasos diarios. Así que es importante tener en cuenta que los adultos mayores son muy fáciles de deshidratarse en estas épocas, así que el consumo de, ya sea, fruta y verdura que también aportan agua y el agua. La fruta y verdura, tengamos en cuenta que es un complemento que también tiene un poquito de agua, ¿sí? Pero que tengamos en cuenta el consumo de agua. Para aquellos adultos mayores que, por ejemplo, les cuesta mucho consumir el agua, pueden ser también agua saborizada natural. ¿Qué me respeto con agua saborizada natural? Que al agua se le agregue un poquito de rodajas de cítricos o de, por ejemplo, albahaca, en la rodaja de jengibre y eso que tomen, ¿sí? Porque la idea es darle sabor nada más, pero la base es el agua. Agua, agua, sin otras cosas. Porque generalmente uno dice para la hidratación, no, pero tomo mate, no, no, no. Cuando medimos la hidratación es exclusivamente agua por fuera de todo lo otro. No tereré, no mate, agua. Claro, está bien. Bueno, una última consideración respecto de las porciones, porque estamos hablando de adultos mayores. ¿Cómo hacemos respecto de las porciones? Porque por ahí nosotros llegamos y nos preparamos, digamos, un caballo, como un bife a caballo que viene con todos los jinetes encima, todo así, tremendo. Pero eso ya llega un momento en que no vas, ¿no es cierto?, con los adultos mayores. Eso va a depender del apetito del adulto mayor. Si bien, por ejemplo, el apetito es disminuido, va a tener que ser una consistencia muy pequeña. Pero no quiere decir que va a comer solamente esa comida. Eso se tiene que dividir en otra comida más, ¿sí? Claro, exacto. Dependiendo, como digo, del apetito. Pero ahí hay muchas personas, adultos mayores, que ven mucha comida y a ver mucha comida no le da apetito. Como que dice, es mucho y ya no le da apetito. Entonces tiene que ir dividiendo, digamos, esas porciones para que el adulto mayor a lo largo del día pueda llegar a consumir todo lo que necesita. Porque si bien todos los adultos mayores, como todas las personas, tienen sus requerimientos diarios de nutrientes que necesitan ellos, ¿sí? Entonces la idea es llegar a esos nutrientes y que no tengan deficiencias por ellos. Exacto, exacto, exacto. Porque de ahí viene esto que siempre hablamos en general y tratamos de enfocar, que es llevar una vida lo más equilibrada posible, ¿no? Teniendo presente todo esto. Otro aspecto que yo asumo no tiene que ver con la nutrición, pero sí tiene que ver con el momento de la comida. Y por ahí ese desgano de comer y demás, tratar en lo posible de hacer compañía al momento de comer, ¿no? Cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, darle amor y compañía, que es lo que ellos necesitan a esta altura de la vida. Muy bien, ¿eh? Y si quieren, por ejemplo, tener algún tipo de dieta en particular, alguna charla sobre aspectos nutricionales, Evelyn, ¿cómo te ubicamos? Me pueden encontrar en COIN, Centro Odontológico Integral y Nutrición, ubicado en la Valle 1368, el teléfono para turnos previos 3794-576200 y también nos pueden encontrar en las redes sociales como COIN Corrientes, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien, gracias Evelyn, ¿eh? ¿Nos encontramos la semana próxima? Nos encontramos, un placer estar acá. Bueno, saludos a esa familia odontológica que tenés. Un saludo para todos. Que siempre están con nosotros y que nos acompañan también. Y bueno, el saludo a todos ellos.